El presidente de la república se traslada al hasta bandera monumental para izar nuestro lábaro patrio. Estamos. La guardia nacional, guardia de honor presidencial, presenten armas, me imagino que va a dar un discurso el presidente, esa revista también. Un detalle que me pareció curioso es que México como tal no tiene una figura de ministro de defensa, sino de secretario de la defensa nacional. También me pareció curioso, aunque decían que el ministro de defensa de México era Checo Pérez, el piloto mexicano de Fórmula 1. Vemos como todos presentan armas a la autoridad. El presidente de la república realizará el izamiento de nuestro lábaro patrio. A nuestros con nacionales, se les pide amablemente permanecer en posición de firmes y realizar el saludo, colocando la mano derecha sobre el pecho, con la palma hacia abajo, a la altura del corazón. Se va a proceder al izado de bandera de México. Mexicanos a grito de guerra, el acero a prestar y el brindor, y retiemblen sus centros la tierra, al saludo de roquí de cañón, y retiemblen sus centros la tierra, al saludo de roquí de cañón. Signo, patria, tus sienes de oliva, de la paz, el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Más os sale un extraño enemigo, profanar al con su planta tu suelo, y en su patria bien y también el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos a grito de guerra, el acero a prestar y el brindor, y retiemblen sus centros la tierra, al saludo de roquí de cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al saludo de roquí de cañón. Inicia la participación de la Fuerza Aérea Mexicana en este desfile militar, con un pase de seis aviones PC-7 y tres aviones T-6C sobre nuestro cielo patrio. El presidente de los Estados Unidos mexicanos, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pasará revista a las tropas que se pilarán ante el pueblo de México. Impresionante, chicos. Menuda bandera enorme. O sea, se me han puesto los pelos de gallina. Y también la canción de mexicanos al grito de guerra, que me habíais dicho mucho que la reaccionara. Es que es impresionante la caracterización del desfile. Totalmente impresionante. Ahora vemos como el presidente va a pasar revista en vehículo a todas las tropas. O sea, nunca había visto una bandera tan grande en mi vida, os lo juro. Aquí en España, en el desfile, la bandera se lanza desde paracaídas. O sea, se lanza con un paracaidista, obviamente. Es que va a pasar revista a todas las unidades que participan en el desfile. Y lo hace una especie de hand-by, solo el esqueleto. ¡Wow! Es impresionante. Y fijaros los trajes de la Guardia de Honor, son espectaculares. Creo que llevan la M16. Incluso la media vuelta, todo muy... O sea, me encanta la parada militar mexicana. La caracterización me parece fantástica. O sea, cómo está organizado y distribuido el desfile es muy, muy vistoso y muy solemne, ¿no? De los más solemnes de toda Hispanoamérica y de toda América. Porque Estados Unidos, si os fijáis, no tiene esta clase de desfiles. O sea, que México y Chile probablemente podrían ser los dos desfiles, las dos paradas militares más solemnes, más pulcras de toda América. Fuerzas armadas cumplen la misión, ya les salvando con gran devoción. Y dan por México su corazón al defenderlo con generación. Fuerzas armadas cumplen la misión, ya les salvando con gran devoción. Y dan por México su corazón al defenderlo con generación. O sea, hay más aviones. Estoy esperando los F-5. La verdad es que los F-5 son la joya de la corona de las fuerzas aéreas mexicanas. Pero bueno, actualmente México creo que tiene 5 en servicio. Y obviamente pues son utilizados para actos de este estilo, ¿no? Actos protocolarios, actos, bueno, pues desfiles, paradas. Fijaos incluso que hasta la manera de la revista es curiosa, ¿no? Curiosa y vistosa, o sea, es bonita. Es original y distinta a la de los demás. Porque, por ejemplo, aquí en España es a pie, el rey la hace a pie y no la hace de todas las unidades. Pero la verdad es que una revista en vehículo es algo que no se ve muy habitualmente en las paradas militares. Antiguamente sí que se veía más, sobre todo porque los ejércitos eran mucho más grandes. Pero hoy en día no se ve tan habitualmente. El desfile militar de Colombia también es lo máximo. He reaccionado al desfile militar de Colombia dos veces. Lo que pasa es que una fue en el del 2021 y bueno, casi no hubo nada. Le va a ocupar su posición el presidente en el palco, perdón. Junto al resto de autoridades. Y ahora va a empezar la parada, ¿no? Entiendo. Bueno, primero, claro, las delegaciones extranjeras también habrá que ver. A ver si este año está España también. Creo que en 2019 estuvo la Guardia Civil, que es parecida a la Guardia Nacional Mexicana. Solo que la Guardia Civil ya está militarizada. Seguimos escuchando los toques de corneta. Como toda organización, las Fuerzas Armadas necesitan de un líder. Por esta razón, existen los mandos, que son las y los militares que en cada nivel tienen depositada la autoridad y la responsabilidad. En esta ocasión, por disposición del Secretario de la Defensa Nacional, contando con la anuencia del Presidente Constitucional, de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, fue designado por el Comandante de la Columna de la Defensa Nacional Mexicana. Se retira la Guardia de Honor. Trajes espectaculares, ¿eh? Uniformes realmente muy bonitos, muy vistosos. Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea. Los mandos disponen de personal de amplia experiencia y conocimientos militares para auxiliarlos en su triple función de concebir. Preparar y conducir las operaciones de acuerdo a las misiones recibidas. ¿Esta es la mujer del presidente? ¿Esta es la primera dama? Entiendo que sí, pero... Igual me estoy equivocando y estoy patinando, ¿eh? Ahora empieza lo chido, como dirían por ahí en México. La Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Armada de México se desplazan para colocarse frente al presidio. La Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Armada de México